Empezamos nuestra clase, nuestra reunión y miren lo que tengo en la página. Primero vamos a mirar un poquito la página, la página 78 que hicimos antes de ayer. ¿Se acuerdan del texto narrativo descriptivo? ¿Se acuerdan de las góngolas? ¿Se acuerdan de Australia? ¿Se acuerdan de todo eso? Miguel, estoy enseñando a Miguel, no al hombre araña. ¿A qué sé eso Miguel? Caballero, muy bien Miguelito. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Entonces también hicimos algo, ojo, que es el mismo propósito que escribimos ese día antes de ayer, el mismo propósito de aprendizaje, ¿ya? Por eso no lo vamos a escribir hoy. ¿Se acuerdan que también respondimos para qué van a escribir? ¿A quiénes vamos a escribir? ¿Con qué lenguaje escribiríamos? ¿Se acuerdan? Hicimos todo eso, ¿verdad? También hicimos la 3. ¿Hicimos la 3? Díganme sí o díganme no. ¿Hicimos la número 3? ¿No? ¿O sí? A ver, yo veo así y veo así. ¿No? ¿No hicimos la 3? Ajá, ya, muy bien. No hicimos la 3. Dicen, consulten información en libros, revistas e internet sobre el lugar escogido, luego escriban la visión general y la visión específica. Esto va a ser, en la 3 y el número 4, va a ser para lo que vamos a hacer hoy día en nuestros cuadernos. Si yo les mostré el libro en estos momentos, el libro en la páginas 78 y 79, era para recordar, y luego, y luego, nos vamos a la página 80, algunos me decían, Miss, ¿y en esta página 80 qué vamos a hacer? Pues nada, porque lo vamos a hacer en el cuaderno, ¿ya? Lo vamos a hacer en el cuaderno, y lo vamos a hacer bien bonito. Hoy día lo vamos a trabajar, ¿está bien? Pero si yo leo en la página 80, dice, escriban un título llamativo, o sea, algo que me dé ganas de ver, de conocer, ¿verdad? Después dice, redacten el inicio, ¡ajá! El inicio. Luego dice, el nudo de la narración, o sea, todas las cosas que hay ahí, donde se está centralizando toda nuestra narración. Y después, el desenlace. El desenlace vendría a ser como una invitación a que lo podamos conocer, ¿verdad que sí? Entonces, escribo yo ahora, voy a escribir solamente estas partes, partes del texto narrativo descriptivo. Vamos a poner la fecha, ¿hoy día qué día estamos? A ver, veintiuno. Ven por acá, ¿no ven? A ver, veintiuno de mayo del dos mil veinte. Me dicen en el cuaderno, ¿verdad? Por favor, he dicho que sí. Escuchen bien lo que estoy hablando, ¿ya? Escuchen bien. En el cuaderno. Vamos a escribir la fecha, la fecha. Todos escribieron la fecha. Y vamos a poner partes del texto narrativo descriptivo. ¿Listo? A ver. ¿Partes? ¿Lo lees? Lidia, ¿me estabas hablando? Estaba probando mi micrófono, mis. Ah, ya. Oh, ya tienes micrófono. Felicitaciones, Lidia. Qué bueno. Ya. Listo, continuamos. Partes del, con bonita letra, del texto narrativo, y acá una rayita descriptivo. Y le pongo, rayita. Hasta ahí estamos, ¿sí? Partes del texto narrativo descriptivo. Número uno. Para que un texto narrativo descriptivo sea bonito, sea agradable, sea llamativo, tenemos que ponerle un título llamativo. Entonces, número uno, un título llamativo. Miren dónde está la tildes, un título como llamativo. ¿Ya? Un título llamativo. Por ejemplo, un encanto para visitar, por ejemplo, ¿no? Maravilla del mundo. Puede ser otra, ¿verdad? Así vamos a ir poniendo un título llamativo. Luego lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos escribiendo rapidito el número dos. Número dos es el inicio. Esto vendría a ser la presentación del lugar. Una visión general. General. ¿De dónde? Del lugar. Del lugar que estoy escogiendo para narrar, para describir. Visión general del lugar. Entonces, las partes del texto narrativo descriptivo. Número uno, un título llamativo. Que provoque leer. Que nosotros digamos, ¡ah, yo quiero leer porque me gusta! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Eso tenemos que encontrar. Número dos. El inicio. Que es una visión general del lugar. Por ejemplo, el Callao. Es la provincia constitucional. Es la primera, la única provincia constitucional. Y se encuentra rodeada de mar. Está en el Lima, etc. Entonces, damos las descripciones generales de eso. ¿Ya? Del lugar que vamos a querer describir. Nos vamos al número dos. Ah, perdón. El número tres. Ay, este es el limón. O es la pisada. Número tres. Ese es el nudo. ¿Qué serán mis nudos? O sea, ¿tenemos que hacer un nudo con una soga? No. El nudo es la parte que queremos describir para que todos se sientan maravillados. ¿No? De todo. Es una visión específica del lugar. Visión específica del lugar. Miren, el inicio era una visión general y en el nudo una visión específica. Todo lo que encuentro en ese lugar que voy a describir. Si es el Callao, tengo que mostrar, por ejemplo, las fortalezas, la fortaleza del Real Felipe, el balneario de la Punta, la península, porque el balneario de la Punta está en una península, el mar, las pesca que realizan, todo eso voy a ponerlo aquí, en el nudo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Quién está conmigo? Hasta el número tres. Hagan así. ¿Quién está conmigo? ¡Oh, guau! ¿Cuántos? Se están escribiendo muy bien. Número cuatro. Entonces, nos vamos al número cuatro. Dice, desenlace. Ay, desenlace. Desenlace, desenlace, desenlace. Desenlace. Es la invitación que podemos hacer. Decirles, Ustedes les invito a conocer o este texto o este texto narrativo lo estoy escribiendo porque se celebra el aniversario de Lima, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes conozcan todas las bondades o todos los lugares turísticos que hay. ¿Sí? Ese es el desenlace. Parte final. Y el cinco, que puede ser, este cinco es muy especial. Este cinco puede repetirse aquí, aquí, aquí y aquí. En todos. Como vamos a hacer esta vez nosotros en nuestro, en nuestra descripción de Paracas, que aquí se los tengo. ¿Ya? Imágenes. ¿Puede bajar un poco la cámara? Ahorita. Gracias, Miss. De nada. ¿Listo? Título, inicio, nudo, desenlace, imágenes. ¿Las imágenes las puedo colocar acá? Sí. ¿Imágenes también puedo colocar acá? Sí. ¿Imágenes puedo colocar en el nudo? También. ¿Y en el desenlace? Por supuesto. En todo pueden ir imágenes. Por eso pongo imágenes. Muchas. Bastantes. Si quiero dos, si quiero una también, pero puedo poner varias. No hay problema. Mientras, a veces, mientras más imágenes hay, es más bonito todavía el texto. Se pone más bonito. Porque provoca visitar. Por ejemplo, como yo estoy mirando lo que les he preparado, uf, me encantaría. Tengo muchas más ganas de visitar a Paracas, la Reserva Nacional de Paracas. Me encantaría visitarla. ¿Terminaron, chicos? ¿Terminaron? A ver, manito arriba los que han acabado. Mis, no se ve las partes finales que ha escrito de la 4, la 3 y la 2. Levantando la mano, Asher, levantando la mano. Por favor. A ver, ¿se ve ahí? ¿Ya, Asher? ¿Ahora sí? O sea, las partes finales que faltan. ¿De dónde, hijo? ¿De dónde? ¿Acá del 2? ¿Del número 2? Sí, Asher. Yo voy a volverlo a repetir, ¿ya? Partes del texto narrativo descriptivo. Número 1, un título llamativo. ¿Hasta ahí está bien, manito? ¿Hasta ahí está bien? Ya. Número 2, inicio. Visión general del lugar. Visión general del lugar. Visión general del lugar. Número 3, nudo. Visión específica del lugar. Cuatro. Desenlace. Parte final. Cinco imágenes. ¿Está bien ahora? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Muy bien, chicos. Listo. Volvemos a nuestra realidad. Muy bien. Ahora sí. Yo les tengo esto, miren. Yo decía, ¿qué podemos hacer como texto narrativo descriptivo para que ustedes puedan hacerlo solos? No necesitan imprimir imágenes porque podemos dibujarlo. Pero, esto sería lo único, que de repente tampoco le podemos, yo me imaginaba, ustedes en la clase de arte, ¿no han hecho pececitos? ¿Han hecho en origami pececitos? Ah. ¿Han hecho delfines? ¿O no? Ya, pececitos. ¿Han hecho aves? ¿Aves? Tiburones. Tiburones. Ya, tiburones. Parecido. Entonces vamos a hacerlo como si fueran delfines, lo podemos acomodar. ¿Han hecho aves? Como pajaritos. ¿Han hecho eso? Ya. Luego lo podemos dibujar. ¿Qué más? A ver, pingüinos. ¿No? ¿Han hecho pingüinos? ¡Ah! ¡Qué bueno! Pero, entonces, no necesitamos imprimir una hoja. Vamos a hacerlo nosotros. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Puedes dibujar? Por supuesto que vamos a dibujar. Por supuesto. A ver, Josías, muy bien ha levantado la mano. A ver, Josías. Mi, si yo quiero puedo hacer de otro, puedo hacer de otro lugar que sea del Perú. Porque ya estaba aprendiendo a hacer de la Laguna Azul de San Martín. Ya busqué ahí en un lugar y ahí ya, ya, ya. Está bien, pero primero nosotros todos vamos a hacer este. Si tú deseas otro, lo haces. ¡Excelente! ¡Excelente! Yo sé que a ti te gusta la Laguna Azul. Es muy bonita. Pero no hay ningún problema. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo juntos, conmigo, esto. ¿Está bien? Entonces, en la otra página de nuestro cuaderno, donde está el piecito, ya no hay nada escrito. Ahí vamos a poner. De título, titular. Voy a ver si puedo borrar esta pizarra. Si la puedo borrar, les escribo, ya. Pero está funcionando mal mi pizarra. A ver. Aunque sea sucia, no importa. ¡Ay! Sí, está mal. Sí, háganlo con alcohol. Con alcohol sí puede borrar, sí borra bien. Sí. Sin dejar manchas. En estos momentos no tengo el alcohol. Pero qué feo, borra, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Feísimo. Pero bueno, vamos a ver si puedo ayudarles y colocamos bien grande. ¡Ay, Dios! Qué feo. Voy a borrar con esto. Tampoco borro. Acá está. Ya. No importa, pero ya está borrando. Listo. Ahí. Listo, chicos. Voy a poner el título. Y todos lo vamos a ir haciendo. Ustedes me van a indicar. Mis, el título. A ver. Asher, ¿cómo debe ser el título? ¿Cómo debe ser? Llamativo. Asher. Sí. ¿Cómo debe ser el título? Ahí yo te lo he puesto en el cuaderno. Llamativo. Llamativo. Muy bien. Entonces, miren, ¿ah? Miren. Lo voy a poner listos conmigo. Todos vamos a escribir. Estaba pensando. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Álgase. Mi, súbele un poquito a su cámara. No se nota el título. Ya, Eliel. Eliel, por favor. Por favor. Por favor. Silent please, Eliel. Ya. Ahora, ahora sí, voy a tratar de que se vea, ¿ya? Escribimos eso. Sí. Estamos haciéndolo juntos. Sí, lo hacemos en el cuaderno. Eso he dicho. Vamos a hacerlo en el cuaderno junto conmigo. En esta página que está libre de todo, que no se ha escrito, en esa página vamos a escribir. Eso he dicho. ¿Listo? Hasta ahí, ¿le? ¿Leen eso? A ver, ¿qué dice? Un lugar que todos debemos conocer. 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 Ese es el título llamativo. Listo. Ahora, creo yo que mejor se los escribo en la pizarra de la computadora, ¿no? Del Zoom. ¿Verdad? Para que lo puedan leer todos. ¿Está bien? ¿Ya? Bien. Voy a compartir. Todos escribiendo, ¿ah? De acuerdo, mis... Gracias. Solo necesito mi regla. ¡Bah! O sea, qué goma. Vamos al inicio. ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué es esto? Ya. ¡Qué moja! Nadie ha rayado esta vez. Inicio. Dos puntos. ¿Copiamos eso? Por supuesto, hijo. Por supuesto. Inicio. Lógico que cuando nosotros hagamos nuestro propio texto narrativo-descriptivo, ya no le vamos a poner inicio, nudo, desenlace, pero esto se los estoy haciendo para que ustedes se den cuenta qué partes tiene y qué partes falta, ¿ya? Cómo se tiene que hacer los pasos. ¿Está bien? Empezamos. ¿La región no se... ¿La región no se... No. La reserva nacional de Paracas. Está localizada. Acá es donde estamos iniciando, mostrando las partes generales. ¿Dónde está? ¿Cómo podríamos llegar? Todo eso, ¿ya? Eso es el inicio, ¿entendido? Josía, cuando quieras hacerlo de la Laguna Azul, lo primero que vas a hacer es, ¿a dónde está ubicado y cómo podrías llegar? ¿Qué medio de transporte te pueden facilitar la llegada y la visita a ese lugar? ¿Está bien? De acuerdo. La Reserva Nacional de Paracas está localizada en el kilómetro. Miren dónde está. En el kilómetro 245 de la Panamericana Sur. Está por Cañete, entre Pisco y Cañete, más o menos por ahí. Alguien me contaba que había estado, creo que era Camila, que había estado en Asia, ¿verdad? Asia también está por la Panamericana Sur. Asia también está. Nosotros estamos cerca de Asia, de Mala. ¿Sailen, please? Muy bien. Punto. Acá. ¿Qué cosa será la vía? ¿La vía? Oh, me pasó. ¿La vía es la carretera? ¿Ya? Continuamos. Si no que se me pasó a mí. La vía... ¿Mis? ¿Sí? ¿La región de Paracas queda en Ica, mis? La región de Paracas queda en Ica. Pisco también. La vía está completamente asfaltada. ¿Qué significa la vía, corrido, la vía está completamente asfaltada? ¿Quién podría explicarme qué significa eso? La vía está completamente asfaltada. A ver, ¿alguien que me pueda explicar qué significa eso? Ya. A ver, Tiara. ¿Qué significa la vía está completamente asfaltada? Que no hay... No hay baches. No hay baches. Muy bien. Todo está como... No hay baches. No es un camino eriazo. No es un camino de tierra. Todo está con... ¿Cómo le llaman a esto? Brea. Para que todo sea parejito, ¿verdad? No hay baches. O sea que se puede viajar bien, rápidamente. La vía está completamente asfaltada. Continuó. Y se puede llegar... Desde la ciudad de Lima. A ver, esos nos están informando todos el inicio, ¿ah? Nos están indicando cómo es que podríamos llegar allí. Nos puede... Dice, está completamente asfaltada, o sea que no hay problema. Y se puede llegar allí desde la ciudad de Lima, porque estamos hablando de Lima. Nosotros estamos en Lima. En un tiempo... En un tiempo... Aquí estamos en el inicio. Bien, todo esto es para el inicio. La Reserva Nacional de Paracas está localizada en el kilómetro 245 de la Panamericana Sur. La vía está completamente asfaltada y se puede llegar ahí desde la ciudad de Lima en un tiempo aproximado de 4 horas. O sea, en 4 horas llegamos. Y nos vamos a las 6 de la mañana, o digamos 7, 8, 9, a las 10 llegamos. Conocemos todo hasta las 4 de la tarde y nos regresamos 4, 5, 6, 7, a las 8 de la noche y ya estamos de nuevo en la casa. ¿Ven? Eso es el inicio. ¿Listo? Luego van a dejar todo ese espacio que les queda en la página. Mira, si yo escribí hasta acá, miren chicos, si yo escribí hasta acá, todo esto lo dejamos libre para dibujar algo de la reserva. ¿Me ven o no me ven? ¿Me ven? Sí, miren. Ya, ahí dibujamos algo de la reserva. ¿Ya? Ahí hay aves volando. Claro que sí, claro. Bien, continuamos. Continuamos. Ya terminamos el inicio. Vamos a dejar esa página para hacer el dibujo. Ahora, en la otra página. En la otra página ponemos nudo. Vamos chicos, vamos. Nudo. Nudo. ¿Qué pasó? ¿Te trazaste? ¿Seguimos en la misma página? Ay, ¿qué estoy diciendo Juan Pedro? Juan Pedro, he dicho. Misael, perdón un ratito. Misael, ¿te trazaste? Ya, no importa. Te lo paso por WhatsApp. ¿Ya? ¿Está bien? Misael. Te lo paso por WhatsApp. ¿Ya? Deja esa página porque acá nos toca dibujar. Nos toca dibujar. Pasamos a la otra. Misael, yo te lo paso por WhatsApp. ¿Ya? No te preocupes. Yo lo tengo y te lo voy a pasar. ¿Está bien, Misael? Uy, chito. Nudo. Empezamos. Empiecen a escribir, chicos. Empiecen a escribir. Su. Misael, apúrate que si no te atrasas. Escribe, escribe el nudo, mi amor. Escribe el nudo. Su incalculable valor radica en que protege yo se lo voy a pasar a Misael. No hay ningún problema. Se atrasó un poquitito, creo, ¿verdad? ¿Se atrasó mucho? Cecia, ¿se atrasó mucho? Ya. ¿Están ahí? Bien, su incalculable valor radica en que protege una gran diversidad biológica. O sea, gran diversidad biológica se refiere a que hay muchos animales. Muchos animales, muchos animales, indispensables, indispensables para el mantenimiento de diversos ciclos biológicos. De diversos ciclos biológicos. Sí, Charito, parece que estás hablando de ciencia y ambiente, no sé, pero no parece comunicación. Sí es comunicación. Estamos haciendo el nudo del texto narrativo descriptivo. Y dice que su incalculable valor radica en que protege una gran diversidad biológica. O sea, una gran cantidad de animales indispensables para el mantenimiento de los ciclos biológicos. O sea, miren, si existen muchos peces, pueden existir también los lobos marinos porque ellos se alimentan de peces, ¿verdad? Entonces, si no existieran peces, no habrían, lobos marinos estarían muriendo o tendrían que matarse entre ellos para poder subsistir, ¿cierto? Por eso es que eso es el valor y eso es lo bonito. Y al tener tanto, nos provoca visitar, ¿cierto? ¿Quiénes están hasta allí conmigo, biológicos? ¿Mis, puede bajar un poquito más? Sí. ¿Ahí estará bien? Sí, muchas gracias, mis. De nada. Ciclos biológicos. Y continuamos acá, ciclos biológicos. Que Acá voy a continuar arriba, ¿ya? Arriba continúo. Garantizan De las especies. Es en ese nudo, en ese nudo, en ese nudo, en ese nudo vamos a parar y vamos a dejar toda esa parte para hacer otro dibujo. Y ahí sí vamos a dibujar todos los animales que encuentren ustedes en la reserva de Paracas. Y los que pueden hacer con origami lo hacen. Los pajarillos, los pingüinos, las pocas, los lobos marinos, los delfines. También hay unas ballenas especiales. Hay unas ballenas, no me acuerdo si así creo que está. Miren, las nutrias, también hay nutrias. Los lobos marinos finos y los lobos marinos chuscos. Miren cuántos animales hay. También se puede divisar la ballena jorobada y el delfín oscuro. Son bastantes animales. Así que de todos ellos podemos dibujar en nuestro segundo, en el nudo. Dejamos toda esa parte. Si yo escribí hasta acá, todo esto lo dejo para empezar a dibujar. Y empiezo a dibujar. Pero eso en mi casa. Ahora no porque no va a faltar tiempo. ¿Ya? ¿Están ahí conmigo? ¿Tenemos que dibujarlo a mí? Claro, pero en mi casa ya cuando terminemos la hora. Cuando terminemos la hora, a eso me refiero. ¿Ya? En la otra página ahora, en la otra página, vamos a escribir el desenlace. Ojalá nos alcance el tiempo. Desenlace. Desenlace. En la otra página escribimos desenlace. ¿Listo? Escribimos. ¿Y si en la otra hoja? Ajá, en la otra. Porque cada hoja representa un dibujo también. El nudo un dibujo. El inicio un dibujo. El nudo un dibujo. Y el desenlace también otro dibujo. ¿Ya? Sí. En el inicio, nudo y desenlace. Vamos a poner imágenes o dibujos. Claro, dibujos o si quieren imágenes. Pero yo les he dicho, si ustedes no tienen impresora, y más bonito, dibujado. Más bonito. Ok, Missy, gracias. Claro, de nada, mi amor. Entonces, empezamos. La reserva. Ay, chispas. Con minúscula tenía que hacerlo. La... ¿Qué podemos dibujar? La reserva. ¿Y para acá? ¿Qué más? José. ¡Guau! ¡Qué grande! Trescientos treinta y cinco mil hectáreas. ¡Hectáreas! Y fue creada el 25 de septiembre de 1975. Dos... setenta y cinco. Chicos, imagínense. Desde mil novecientos setenta y cinco, nosotros tenemos la Reserva Nacional de Paracas. Sí. Desde el 25 de septiembre. O sea, son cuarenta y cinco años, me parece. Voy a sumar, voy a restar. Sí. Mis, no ponga fue creada, fue fundada, porque ya existía. No, no existía, mi amor, porque antes eran así, lugares, lugares, este, Paracas existía siempre. Eso sí, en eso sí tienes toda la razón. Pero como una reserva especial protegida para que no haya gente que quiera matar a los animales, para que no haya cazadores que quieran abusar de los delfines y todo eso, no existía. O sea, recién el 25 de septiembre de 1975, hace cuarenta y cinco años, fue creada como Reserva Nacional. ¿Ya? Y lo último, para proteger muestras representativas de nuestra fauna. Fauna, costera. ¿Qué cosa es fauna? Animales. Costera, de la costa. Todos los animales que viven allí son de la costa. Viven en la costa, en el mar también, pero en la parte de la costa, porque el mar es de la costa, ¿verdad? ¿Sí? Oigan, no pensé que fuéramos a terminar, pero realmente lo hemos terminado. Y sí, en este desenlace, chicos, en el desenlace, ustedes pueden pegar una figura, si desean. Mis, en el nudo no se ve. Dice... A ver, yo repito el nudo. Mantenimiento, diversos, biológico, ¿qué? Y se queda ahí. Yo repito el nudo, ¿ya? ¿Qué garantizan la conservación de las especies? Por eso completé ahí arriba. ¿Qué garantizan la conservación de las especies? Gracias. De nada. ¿Voy a cerrar la pizarra? ¿Sí? No. Ya, apúrense pues, chicos. Vamos. Nos falta tres minutos todavía, así que vamos a terminar. Mis, aquí se muestras o nuestras, para proteger... Nuestra fauna costera, ¿dónde dice? Abajo de 1975. Para proteger muestras representativas, muestras, muestras. Significa que no, si nosotros permitimos que vengan depredadores o barcos que casen a estos animales, nunca vamos a tener a esas especies. Van a ser especies en peligro de extinción. Y esas muestras de animales viven en la Reserva Nacional de Paracas. ¿Ya? Y díganme, ¿con todo eso no les ha dado ganas de visitar a los que todavía no visitan? A mí sí. Yo quisiera conocer. Claro. Muy bien. ¿Terminaron, chicos? Ya. Voy a volver a la pantalla para despedirnos. ¿Sí? A la una. A las dos. Y a las... Mis, por favor, espérame un momentito. ¿De mí ya puede borrar, por favor? Voy a borrar, sí. Voy a borrar nudo. Oh, borré desenlace también. Yo se los voy a pasar si desean, ¿ya? El desenlace en mi parte ya está copiado, ya. Mis, eso es Misael. Sí, Misael. Yo necesito que me lo pase el nudo, por favor. Ya, yo te lo paso, hijo, no te preocupes. Yo te lo paso. Yo te lo paso. Gracias, chicos, por haber terminado. No se olviden. En el... Ya, el inicio va a tener un dibujo, el nudo también tiene otro dibujo, el desenlace también tiene otro dibujo, todo. Pueden hacerlo con origami, pueden hacerlo... ¿En el nudo podemos dibujar con focas marinas? Claro que sí, todo lo que hay en la reserva, eso sí. No me van a dibujar de repente un tigre de bengala, porque el tigre no existe en la reserva de baracas, ¿no? ¿Tiburones? Los animales que existen en la reserva, ¿ya? Ustedes pueden ir preguntando. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿No te escucho? Fuerte. ¿Qué harás? No te escucho, mi amor. El miércoles es mi cumpleaños. ¡Ay, el miércoles! Vamos a apuntarlo, chicos, me pasan la voz, me hacen recordar y yo lo voy a apuntar ahorita. Justamente mi día favorito. ¡Oh, su día favorito! Muy bien, niños. Nos estamos viendo. Gracias por haber hecho una clase muy bonita. Hemos trabajado lindo. Y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga a todos. Yo les copio, les mando. Miren, la página 7, 9 y 80 se hace. Es de noche. Es de noche. ¡Gracias! Gracias.